Nadie lo imagina, pero Manuel García Hernández tiene 121 años. Nació el 24 de diciembre de 1896, de acuerdo a su certificado de nacimiento del estado de Veracruz, al este de México. Si esos documentos son correctos, García es ocho años mayor que Masazo Nonaka de Japón, el hombre que ostenta el título del más viejo del mundo. Pero este mexicano nunca se ha molestado en llamar al Guinness World Records para que sea oficial. García ha visto pasar momentos históricos desde la llegada de la electricidad, la invención de la televisión e incluso la Revolución Mexicana. Su memoria es aguda y tiene una salud sorprendente. Su vista es buena porque se sometió a una operación de cataratas hace tres años, aunque le lastima el sol. Todavía cuida sus pollos en la granja familiar y dice que se siente como si tuviera 80 años, aunque quisiera poder ayudar como antes. Yo quisiera trabajar como antes, para ganar centavos, pero ya no puedo. Se casó a los 45 años con una joven de 13 años de edad, con la que tuvo cinco hijos, 15 nietos y seis bisnietos. Desde que su esposa murió hace ocho años, García vive con su hija Tomasa en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. A veces él pues luego se pone a platicar conmigo y me dice que pues su vela se le va a ir apagando poco a poco, pero pues yo por ahorita no pienso eso, yo pienso que él está bien ahorita y estoy contenta. Afirma que para una larga vida hay que dormir bien, levantarse temprano, tomar vitaminas y trabajar, y cree que es la preocupación por sus pollos lo que lo mantiene con vida.